Ay, perdón, te pido yo por defraudarte, perdón, pido perdón por lo que he sido. Que Dios sepa que siempre me adoraste y que soy el que no ha correspondido. Porque tú eres el abrazo y el beso que necesito, si tu trato es tan sutil como el murmullo de la brisa. Si nosotros fuimos novios casi desde el muchachito y me sentí como Cristo Balcón con tu conquista. Pero aquí estoy por ti, quiero recomenzar y mis palabras y creas en mí. Pobre aquel que al faltar no baje la frente y se encuentre arrepentido. Es precisamente la situación, amor mío. Ay, ¿quién ha dicho que rogarle a mi mujer me va a quitar la umbría? Si son siete y doce y los colores que tiene el arco iris, perdóname corazón que de verdad no me pertenecía. Y borracho francamente no me acuerdo de lo que te dije. Y voy a hacer bien por mal cuando te vuelvas a tener. Sé que se te va a pasar porque te como yo bien. Pero no me pago allá porque te puedo perder. ¡Genio! ¡Gracias! 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 Esto es lo más bonito de la canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!